gracias amigos y amigas por continuar con nosotros definitivamente el mercado inmobiliario en la república dominicana en el mundo dinamiza dinamiza bastante la economía y qué bueno qué bueno que en esta noche vamos a tratar ese tema con una experta porque definitivamente necesitamos que la sociedad comprenda cómo invertir en una propiedad en una casa cuán beneficioso es eso para usted y en el aspecto de si quiere invertir pero también porque no aquellos que están soñando con comprar su primera casita también van a tener mucha información y datos neurálgicos que usted debe comenzar ya como a ir anotando para que apruebe y califique a nivel bancario para que usted obtenga esa primera vivienda o esa casa que tanto sueña o si desea invertir yesenia lebrón es una experta una joven asesora inmobiliaria ella está trabajando con la marca rock house inmobiliaria aquí en la república dominicana yesenia bienvenida la oportunidad gracias a ti por acercarte más esta noche a la sociedad dominicana y a toda la gente que nos ve desde los estados unidos desde europa todo el que quiera invertir aquí en la república dominicana ya sea en punta cana en bávaro en todas esas zonas vaya y ve pónganse cómodos porque le van a dar información muy valiosa e importante yesenia primero quiero tocar el punto un punto que no quiero que se nos pase de las manos es cuán importante es que nosotros busquemos asesoría especializada antes de invertir ojo estoy hablando de asesoría no es que el vecino me va a decir que invierta y me compra aquella casa no una asesora como es tu especialidad muy buena pregunta muchísimas gracias por la oportunidad de llevar información importante y como bien diste neurálgica para todas esas personas que desean adquirir su vivienda o realizar una inversión cuál es la diferencia de hacer esa inversión acompañado de un agente inmobiliario o hacerlo con un vecino como comentas bueno radica en que un asesor inmobiliario es esa persona que tiene el conocimiento del mercado además de la expertise de los diferentes productos que tú puedes adquirir y sobre todo acompañarte en el proceso de la selección de ese inmueble saber cuáles son los requisitos que tú tienes que cumplir para poder aplicar para el préstamo para realizar un plan de pago inteligente y poder realizar la compra de inicio a fin exitosamente cuáles son esos riesgos más comunes que puede sufrir vamos a decir el inversionista o cualquier persona que quiera comprar una propiedad y quizás no se va a lo seguro cuáles son esos riesgos que más te llenas y rápidamente a la cabeza rápidamente te puedo decir que si una persona va a realizar una inversión y no cuenta con una asesoría adecuada puede elegir el concepto del proyecto erróneamente y me explico un minutito aquí si la persona va a invertir y compra un concepto familiar donde por ejemplo no le permiten alquilar poner bien vi o por rentas cortas porque ya viene prohibido en la ley de condominio y yo compro para esos fines al final voy a tener una decisión porque no fue para eso que lo compré o de lo contrario si yo quiero comprar para vivir y quiero tranquilidad seguridad y una serie de factores que engloban una vivienda se permite el airbnb y voy a tener esa entrada no te va a sentir en privacidad es correcto entonces la elección correcta del concepto es muy importante también poder saber de antemano si yo califico no para la propiedad que quiero eso ahí es el punto de la evaluación esa evaluación que le realizan ustedes a ese cliente el perfil económico es correcto y que toman en cuenta ustedes al momento de evaluar a esa persona entiendo que ya después que ustedes conocen vamos a decir sus propiedades sus ingresos su movimiento económico su historial entonces usted de ahí le pueden asesorar y decirle en en cuál sector más o menos pueden invertir correctamente es muy importante a la hora de nosotros trabajar un cliente tener en cuenta varias cosas primero cuál es el objetivo de compra si quiere comprar para vivir si quiere comprar para invertir si es una propiedad lista si es una propiedad en plano o en construcción adicional a esto también saber el perfil económico de esa persona cuánto tiene disponible el día de hoy para realizar esa compra cuánto puede pagar mensual porque muchas veces tú estás comprando una propiedad y tienes el avance la separación o el down payment como le llaman en eeuu pero la cuota de ese proyecto para tu completar el inicial excede lo que tú puedes dar cada mes como tú puedes realizar un plan de pago inteligente es otra de las bondades que con acompañamiento de una asesoría inmobiliaria también puedes obtener además y muy importante realizarte una evaluación bancaria conforme a tus ingresos demostrables es decir cuánto tú puedes a través de un financiamiento obtener para esa vivienda que quieres o para esa inversión que explica un poquito eso de los ingresos demostrables para que ellos entiendan de qué estamos hablando sea aquí o en otro país ingreso demostrable es lo que tú puedes sustentar a través de una carta de trabajo de un negocio de un estado de movimiento de cuenta de banco todo eso que quede registrado transacción registrado y tú puedes ver la trazabilidad del dinero entonces ya se ni aquí el consejitos también es invitar a la gente a que se formalicen en el proceso ya usted quiere adquirir una vivienda debe formalizarse también qué tiempo lleva que un cliente que desea comprar su ya sea su primera vivienda pero está mal vamos a decir no califica en esta en esa primera evaluación que ustedes le hacen cuáles son esos consejos para para prepararlo no y que más adelante pueda calificar todo va a depender de cuál es el factor por el cual no califica porque así es porque sus ingresos no están demostrables a nivel de banco porque no le pagan por nómina no tiene una cuenta bancaria donde pueda demostrar ese ingreso que él percibe porque todo lo maneja en efectivo entonces se le puede invitar a hacer un acercamiento al banco de su preferencia para que de esta manera a través del manejo de una cuenta bancaria tarjetas de crédito y otros tipos de producto se pueda ir viendo ese ingreso que la persona dice tener otra cosa es que muchas veces viven en otro país pero el manejo de sus nóminas es a través del efectivo no le pagan ni en cheque ni en nómina y el reporte también que hacen de impuesto no se corresponde con el monto de ingresos que realmente perciben entonces todos estos factores inciden a la hora de la evaluación financiera ok ese es el caso vamos a decir del dominicano que vive en el exterior y que ya quizás tiene sus ahorritos y quiere comprar una vivienda aquí pero quizás está trabajando de manera informal le pagan quizás en efectivo como acabas de decir pero realmente esa persona quiere adquirir su propiedad qué hacemos ahí en tu caso que tú le sugiere a ese cliente en ese caso hay que investigar más a fondo cuál es la realidad por la cual cobre efectivo muchas veces tienen dos empleos uno que si pueden demostrar pero no es suficiente ingreso para el monto que desean aplicar y ahí se recomienda verificar si tienen una pareja si lo van a hacer en conjunto con otra persona que si pueda demostrar el ingreso con eso también hay que tener sumo cuidado porque la otra persona que tú involucres como codeudor asume la misma responsabilidad no es lo mismo nombrar un apoderado cuando tú no estás en el país y deseas que alguien te ayude para el proceso de la firma eso es un apoderado esa persona no tiene una responsabilidad económica pero cuando ya tú lo vas a hacer con otra persona como corresponsable entonces ambos tienen que estar claro del acuerdo que están haciendo para que en un tiempo próximo ya de unos años posterior a que le entregan la vivienda no tengan un inconveniente claro ser dueños y esenia cuáles vamos a decir la ventaja de uno invertir en una propiedad que está en plano que están iniciando la que están hablanos hay un poquito a ver si nos motivamos cuando los proyectos salen al mercado tienen varias etapas hay una etapa que es la prevena que es donde más se pueden aprovechar el tema de los precios porque hay un precio de introducción que es muy atractivo para los inversionistas porque pueden adquirir una unidad en un precio que prontamente cuando sale ya formalmente a la venta ese precio ya se ha incrementado entonces toda esa plusvalía tanto por el desarrollo de la zona dependiendo de la localidad como por el tema de la inflación y otros factores que influyen en el aumento del precio de la propiedad en el tiempo se puede ver aprovechado por ese primer inversionista que creyó en el proyecto a través de la construcción o de cómo va transcurriendo el tiempo van ocurriendo diferentes aumentos y en cada una de esas etapas tú puedes aprovechar para tener un margen de ganancia mientras más a tiempo compras o sea más iniciado el proyecto más precio margen de ganancia obtienes ya en la etapa de finalización del proyecto para entrega el margen sigue existiendo pero es mucho menor que los que esperaron todo el tiempo de la construcción no es una gran oportunidad vamos invertir invertir en plano será por eso que hay tantas vamos a decir tantas compañías últimamente que están trabajando en esto del sector inmobiliario está buena la cosa por ahí se puede hacer muchos referimientos explica cómo cómo funciona eso ahí porque realmente como estuvimos dando listas fuera de cámaras cualquier persona le dice a otra compra y invierte y le llegan su pesito cuando compra cómo funciona eso y realmente el sector inmobiliario se ha dinamizado muchísimo en los últimos años y se han desarrollado una serie de modalidades de referimiento de trabajo compartido donde tú me puedes referir a un cliente y por eso yo otorgarte un monto a modo de compensación pero ya eso eso es informal ya eso te lo da a la persona parte es un acuerdo más interno entre este referidor porque en realidad referido no es un agente inmobiliario no va a cubrir esa función de asesorarte de dar información sino de servir de canal para ponerte en contacto con el agente inmobiliario por ejemplo que tienes un familiar o un amigo y sabes que quiere comprar entonces usted me llama me lo refiero yo le brindo la asesoría se cierra el negocio y por eso usted puede obtener una compensación económica obviamente no va a ser la mitad de la comisión porque estamos hablando de una contribución por tu haber tenido la delicadeza de referirme lo pero si caen bien caen bien caen bien caen bien mira yesenia yo no puedo dejarte ir ya que estamos tocando este tema de del valor no inmobiliario y de las propiedades estamos viendo como cuando llueve se inunda el país o sea hay zonas señores como naco piantini y otras que no no menciono porque porque no no lo he visto con estos ojos pero me ha tocado ver en zonas de naco torres modernas inundadas en el primer piso que los parqueos se llenan de agua esto puede repercutir de alguna manera en el precio de las propiedades de estas propiedades en este sector sí pero no en una escala todavía preocupante me percute porque obviamente cualquier factor que no aporte al valor de una propiedad como lo es una zona que se inunde o una calle que tenga problemas de accesibilidad porque ha tenido hoyos porque la han roto por algún tipo de repasión etcétera es más hasta un local comercial o algo que te coloque que no sume porque no es lo mismo que te coloque en un supermercado cerca a que te coloque en una discoteca por ejemplo entonces todo esto puede afectar el valor de la propiedad pero actualmente como eso es una debilidad más país que de un zona en específico no tiene un impacto que tú puedas decir bueno van a mermar las ventas o los desarrollos tal o cual punto porque hay otros factores como ubicación cercanía posicionamiento clase que influyen más todavía que las inundaciones ocasionales que ocurren cuando los aguaceros son tan fuertes como hemos tenido ya sí sí ya se ha hecho como común que cuando vemos tanta lluvia sabemos cuáles sectores se van a inundar señores este tema está tan bueno que yo le voy a dejar la puerta abierta a Yesenia para que retorne aquí a hacerte más y nos dé muchísima información así valiosa para que nosotros comencemos a prepararnos y hacer inversiones inteligentes Yesenia donde nuestra audiencia eso que están viendo desde Estados Unidos y Europa y desean invertir en Punta Cana que está tan bello Punta Cana está esa zona de verdad que ha crecido hermosa marca país como cómo te pueden contactar por favor bueno para todas esas personas que desean realizar inversiones en República Dominicana la diáspora que siempre está aquí presente todas las personas que se han adquirido su primera vivienda también estamos disponibles a través de nuestras redes sociales y lebron punto rock house a través de yesenia lebron punto com y en el ocho cero nueve siete cero cinco cinco tres treinta y siete estamos a la orden todo el equipo de rock house para brindarle la mejor asesoría ya lo saben contacten guarden ahí esos números para que Yesenia le pueda arrojar luz antes de hacer cualquier transacción Yesenia muchas gracias gracias a ustedes por la oportunidad amigos y amigas de acércate más continúen con nosotros porque aún tenemos mucho contenido para divertirlos y para acercarnos más gracias por ver el video